Hola amigos, mi nombre es Delaine Padilla y mi blog, Dibujando con Delaine. Hoy vengo a traerles el diseño número 5 de mi colección de diseños Centiango. Como he dicho ya en varias oportunidades, estos diseños los consigo en internet y ahora estoy haciendo mi propia colección con los diseños que encuentro. Este se llama Whirls y es muy sencillo y muy fácil de hacer. Comenzamos como con una pequeña forma de cota, así. Y continuamos, puedes empezar en cualquier lado que desees. Yo escogí este rincón de mi dibujo y luego simplemente vamos haciéndole eco a ese diseño que hicimos. De esa manera. Así seguimos. Y vamos llenando el área con el mismo diseño. Por lo general se le hacen 3 o 4 ondas. Así. Se va llenando todo el área con el mismo diseño. Así va. Colocando uno al lado del otro. Y vamos. Super sencillo. Es un diseño super sencillo. Rápido. Ahora le voy a dar un efecto de sombra. Para resaltarlo un poco más. Y para que se vea un poco de profundidad en el diseño. Y ahora voy a utilizar el difumino. Para exactamente difuminar la sombra. Utilizo un lápiz de color negro para profundizar un poco más en las sombras. Esto le va a dar un poco más en las sombras. Esto le va a dar un toque más de profundidad al dibujo. Ya que la hoja que estoy utilizando no es blanca, sino como veis, me voy a ayudar con un lápiz de color blanco para agregarle luz al dibujo. Y aquí pueden ver la diferencia que hace la luz y la sombra en el diseño. Este es exactamente el mismo diseño. Aquí apliqué sombra y luz y aquí no. Ahora de este lado les voy a hacer un dibujo a manera de demostración de cómo voy a emplear yo este diseño en el dibujo. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ya este es el diseño terminado. El diseño número 5 de mi colección. Como verán, aquí tengo el paso a paso y aquí lo utilicé de esta manera. Espero les haya gustado. Pueden visitarme en mi blog, Dibujando con Delain. Mi Instagram, toda la información la dejo en la descripción del video. Denle like si les gustó y compártanlo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!